Puedes dejar tu mensaje en la casilla de voz Amorcito de mi vida, contéstame por favor Llegándose todo el Perú y más allá de las fronteras El bueno cantautor juvenil, Segundo Ruiz, la voz romántica de San Marcos Y con los violines de Richard Willey Contesta por favor, te estoy llamando Esta angustia que yo siento, cada día me está matando Contesta por favor, te estoy llamando Esta angustia que yo siento, cada día me está matando ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué te estás alejando? Me tienes en el olvido, si sabes que yo te amo ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué te estás alejando? Me tienes en el olvido, si sabes que yo te amo Contesta los mensajes que te escribo Dime, dime cariñito, si ya no quieres conmigo Contesta los mensajes que te escribo Dime, dime cariñito, si ya no quieres conmigo Sé sincera aunque me duela, cuéntame qué te ha pasado Si de otro te enamoraste, me retiro de tu lado Sé sincera aunque me duela, cuéntame qué te ha pasado Si de otro te enamoraste, triste me voy de tu lado San Marquinita bonita, ¿por qué no me contestas? Ese corazón está agonizando por ti Contéstame por favor Ay amorcito mío, es que no hay línea para mi celular Yo también quiero hablar contigo Contesta por favor, te estoy llamando Amorcito de mi vida, ya me tienes preocupado Contesta por favor, te estoy llamando Amorcito de mi vida, ya me tienes preocupado Tal vez de tus sentimientos a mi amor lo estés sacando Y yo aquí con esperanzas de tenerte entre mis brazos Tal vez de tus sentimientos a mi amor lo estés sacando Y yo aquí con esperanzas de tenerte entre mis brazos Te llamaré y llamaré hasta que tu voz pueda escuchar Insistiré, insistiré, solo dime tú la verdad Por este amor que se está acabando Por este amor que se está acabando una copita yo tomaré Trataré de olvidar los recuerdos y un nuevo amor yo me encontraré Y con cariño, por el lado Díaz y los Dances Y así se gozan, Chali y Cintia Díaz Te llamaré y llamaré hasta que tu voz pueda escuchar Insistiré, insistiré, solo dime tú la verdad Por este amor que se está acabando una copita yo tomaré Trataré de olvidar los recuerdos y un nuevo amor yo me encontraré ¡Suscríbete y activa la campanita!